Las organizaciones sociales ratificaron su apoyo al presidente Rafael Correa y anuncian que participarán en la marcha del 1 de mayo. Son los representantes de las bases y también de la Dirigencia Nacional del Seguro Campesino y otras organizaciones las que hicieron el anuncio. Dicen que se han autoconvocado para salir a las calles de la capital y también de diferentes ciudades del país en agradecimiento por la incorporación de más de 300 mil amas de casa del campo. Estamos convencidos de que ha sido un cambio, un giro de 180 grados. Desmienten que el Seguro Campesino vaya a desaparecer y acusan a miembros de un extinto partido político de desinformar a los afiliados. Eran simplemente unas chozas con el esfuerzo de la organización. Ahora tenemos verdadera infraestructura en salud. Hay personas que en realidad están vinculadas dentro del Seguro Campesino, pero son una cizaña que a veces no quieren lo bueno, sino más bien hacer desaparecer con mentiras falsas. Aunque inicialmente aseguraron haber solicitado el respectivo permiso al municipio de Quito, dieron a conocer que el alcalde Mauricio Rodas les negó la concentración en la Plaza Grande y también en la Plaza de San Francisco. Sin embargo, este primero de mayo, junto al resto de organizaciones, se congregarán en la Villaflora para iniciar la marcha hacia la Plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico. Incluido empresarios del país, incluido intelectuales y profesionales del país, que han dicho que es fundamental que impulsemos este proceso de cambio. VLO Nofregama Noticias.